Continuamos en ampliación de noticias por RPP, la voz de todo el Perú, con Mónica Delta, Fernando Carballo y Carlos Villarreal. Y saludamos ahora al congresista Alex Paredes, integrante de la bancada de Perú Libre. Nos atiende él desde Piura, asiste a una reunión descentralizada de la Comisión de Educación. ¿Cómo está, congresista? Tengo usted muy buenos días. Gracias por atendernos. Sí, buenos días, Carlos. Muchas gracias a RPP. Bien, efectivamente estamos aquí nosotros, la Comisión de Educación, en una sesión ordinaria descentralizada, visitando en la primera parte, que es la mañana, instituciones educativas y permiten hacer la denuncia, es inaceptable, que los estudiantes de Suyana, que están matriculados en la institución educativa Carlos Augusto Salaguerri, su institución educativa desde hace más de cinco años, más de cinco años, no se reconstruye. Esa es la situación que estamos constatando con el presidente de la Comisión, con el congresista Garo Castillo de Piura. Muy bien. Hemos hecho, o tomamos nota de esa denuncia, congresista Paredes. Quisiera conversar con usted sobre el tema de las reuniones que sostiene la presidenta del Consejo de Ministros con las diferentes bancadas. Un grupo de Perú Libre estuvo ayer con ella y varios voceros del partido oficialista insisten en que esto no significa una división dentro de esa bancada. ¿Por qué no lo reconocen como tal? Si es que hay una diferencia tan grande de posiciones en la propia bancada oficialista. Bueno, lo que ha ocurrido es lo que ustedes han informado públicamente. Hubo un cronograma de reuniones de la presidenta de la PCM con los diversos grupos parlamentarios. Dentro de ellos estuvo Perú Libre. Nosotros venimos de semana congresal, pero se tomó conocimiento a la distancia de esta invitación. Pero hubo problemas con las llegadas de algunos congresistas. Pero nosotros ayer a nivel de docentes congresistas tuvimos una reunión y se analizó el tema y se decidió democráticamente la asistencia. Por eso es que el conjunto de docentes congresistas se personaron. Yo lamento no tener conocimiento del desarrollo de la reunión porque a esa hora yo me estaba trasladando al aeropuerto para venir a esta sesión de centración. Pero el hecho de que un grupo no haya aceptado ir a reunirse con ella no implica una división en la bancada. Ayer Guido Bellido dijo que la decisión del partido era no ir, pero que solamente algunos voluntariosos, ese fue el término que empleó él, ese calificativo, algunos voluntariosos iban a asistir a la reunión con Mirta Vázquez. Bueno, yo no acepto los calificativos de él y de nadie. Somos personas adultas, representamos a poblaciones y tenemos la capacidad para tomar decisiones y esa decisión se adoptó de manera colectiva. Sé que a las seis de la tarde había una convocatoria de reunión del Grupo Parlamentario de Perú Libre. Entenderás que también desconozco... ¿Pero no está partida la bancada, si me permite el término más concreto? No, nosotros no. Nosotros por lo menos los docentes congresistas no. Sabemos desarrollarnos y comportarnos sabiendo muy bien que la gran mayoría somos invitados. Mauricista Paredes, en realidad usted mismo nos está dando una respuesta, pero sería de repente una mejor precisión. Ustedes no están divididos, o sea, se refieren a ustedes, al grupo de gente, más allá de que usted esté en una semana de representación, no haya asistido literalmente a la reunión, ustedes están unidos y van a darle el respaldo y la confianza al nuevo gabinete encabezado por la señora Vázquez. Lo contrario es lo que ha señalado el grupo representado por el hermano del señor Vladimir Cerrón, por el señor Bellido. Entonces, no es un matiz, hay un punto de vista contrario entre una parte del partido de ustedes y la otra parte. ¿Cómo se llama eso? Bueno, para mí son, tras lo que ocurrió la semana pasada, una asamblea del Partido Perú Libre que aterrizó en un comunicado que se ha hecho público, el partido ha tomado una decisión de no otorgar el voto de confianza. Formalmente, los congresistas, docentes y otros no hemos sido convocados a una reunión de grupos parlamentarios, salvo lo que yo menciono el día de ayer. Se entiende que ayer, formalmente, al interior del grupo parlamentario tienen que haber comunicado la decisión del partido y en esa misma línea, los docentes congresistas, dejando constancia que ya algunos han manifestado su decisión de darle el voto de confianza, pero de manera conjunta, los docentes congresistas no hemos tomado una decisión, salvo que el día de ayer en la reunión del grupo parlamentario que estaba programada para el 6, algunos habían ya señalado cuál es su decisión, y el siguiente paso es que a nivel de docentes nos reunimos y tomamos la decisión, como lo hemos hecho el día de ayer, para concurrir a la convocatoria de la PCM. Señor Paredes, usted ha comenzado sus respuestas queriendo hablar sobre el estado calamitoso de una escuela que ha observado usted y la que nos ha dicho que desde hace 5 años se hay en esta situación. La gente quiere entender qué está pasando con el partido oficialista. Nos habla de grupos, reuniones, asambleas, docentes, no docentes, pero ¿por qué no ayudarnos a comprender cuál es el problema de fondo? Y por eso es que le pregunto. ¿Usted diría que la diferencia entre quienes quieren darle la confianza al gabinete Vázquez y los que no quieren hacerlo consiste en que ustedes quieren resolver los problemas que afectan verdaderamente a los peruanos, mientras que los otros quieren una asamblea constituyente para mejorar su situación en el poder del Estado? ¿Diría usted que eso es una caracterización justa de lo que está pasando en su bancada? No, yo creo, don Fernando, con el saludo correspondiente. Gracias. Nosotros sabemos a lo que hemos llegado, ¿no? Y desde un principio ustedes no me dejarán mentir cuando me han preguntado sobre el tema de prioridades y yo tengo que ser coherente en la misma línea, ¿no? Ahorita la prioridad es la salud, el COVID, aparejado lo de educación, aparejado a este tema... O sea, entonces es un entendimiento de prioridades, o sea, lo que usted está señalando, porque la pregunta de Fernando es bien clara, ¿no? O sea, hay diferencias con matices o hay diferencias insalvables. Para Perú Libre, la prioridad es la asamblea constituyente, quien no respalda eso es un traidor. O sea, lo han dicho en varias manifestaciones. Entonces, para ustedes, el pragmatismo, la realidad, sobrepasa esto que puede ser un intención, un interés, es una oferta de campaña. No, cada cosa en su lugar. A ver, ¿cuál es el lugar de cada cosa según ustedes? Mira, una cosa es la tarea que tenemos que cumplir como congresistas, ¿ya? Y con dos semanas de representación congresal, lo que hemos vuelto a escuchar de nuestros votantes y nuestra población es lo que nos compromete. El segundo escenario tiene que ver con la organicidad. La organicidad ya se ha manifestado. El partido ha señalado públicamente que ellos han decidido no dar el voto de confianza. En el mismo comunicado ya señalan que habría una reestructuración del grupo parlamentario Perú Libre. Eso lo hemos visto nosotros el día de hoy, ¿no? Pero lo que queríamos nosotros debe haberse desarrollado a las seis de la tarde. O sea, que Perú Libre nos dice a los que somos invitados, señores, hemos tomado una decisión. Esa decisión, quien no la acata, significa que no puede continuar dentro del grupo parlamentario. Si eso se ha señalado el día de ayer en la reunión del grupo parlamentario Perú Libre, bueno, ya es obvio la decisión que nos corresponde tomar. Y eso significa... ¿Qué es esa decisión? Claro, significa tener que conformar un nuevo grupo parlamentario. Se refiere al FENATEP, que incluso, además, para más luces, el presidente Castillo, antes de que saliera el comunicado de Perú Libre, se ha reunido, no en Palacio, se reunió en Breña con un grupo de este nuevo frente político que lo está esperando con los brazos abiertos para que cuando salga de Perú Libre entre rapidito a esta representación política. ¿Ustedes van por ahí también? No. Los maestros sabemos respetar las organizidades y las instituciones. La FENATEP es una institución del magisterio, es una federación que es de segundo nivel de organización sindical. Eso va por cuerda separada. Nosotros no dependemos de ellos. Nuestra responsabilidad es frente a nuestros votantes, que al interior de los docentes congresistas hay algunos maestros que pertenecen a la FENATEP, es su derecho de libertad sindical. Que algunos de ellos están afiliados al partido que se está conformando, sigue siendo derecho de libertad de afiliación, de organización, de asociación. Pero otra cosa es el actuar de los docentes congresistas frente al compromiso que no ha asumido con sus votantes. ¿Y qué nos dice sobre el tema de la Asamblea Constituyente? Puesto que, por una parte, el grupo de Serrón insiste en eso como el núcleo de la captura total del poder, pero vemos por las encuestas que la inmensa mayoría de la opinión pública no la considera una prioridad. Bueno, en ese tema, como lo decía hace un momento, ya lo había manifestado. Bueno, si bien es cierto, eso se ha ofrecido, y eso no podemos dejar de señalar y de mentir, ¿no es cierto? Se ofreció en campaña electoral, pero cuando uno llega a este nivel de responsabilidad y representación, encuentra que hay que ver en orden las cosas. Y entonces, la prioridad, lo dijimos, o sea, es lo que la población nos dice, salud, fíjese dónde estoy caminando, recorriendo con autoridades, esta situación de esta institución educativa. Y si ustedes mirarían, sentirían la... ¿Qué diríamos? A ver. Pólera, rabia... Vergüenza. Frustración, vergüenza ajena. O sea, no puede ser. Y vamos a estar pensando, cuando aquí por medio de los perjudicados son los estudiantes, ¿cuál es la prioridad? Creo que es lógica. Pero eso parece que no lo entiende incluso la gente de su propio partido, pues. Bueno, yo respeto a las personas, pero yo tengo mi compromiso. No, pero eso puede respetar a las personas, en las formas hay que tratar bien a las personas, pero en las opiniones, justamente es donde se encuentra la distancia. Claro, nosotros lo hemos dicho, y lo que yo manifiesto a ustedes, lo he manifestado también en las mismas reuniones, ¿no? Y respeto que los otros compañeros tengan otros puntos de vista, ¿no? Pero es su decisión, ¿no? Es respetable. ¿Está de acuerdo, congresista Paredes, con la designación como asesor de Ricardo Belbon, del presidente de la República? Recién he tomado conocimiento, digo, en horas de la mañana, porque en horas de la noche hemos tenido reuniones con maestros en faltas horas. ¿Qué le parece? Entonces, bueno, yo... Es una decisión y es una potestad del presidente de la República, ¿no? Él sabrá por qué lo ha elegido, ¿no? Bueno, muchas gracias por sus respuestas y por su tiempo, congresista Paredes. Recuerdo que usted fue inicialmente vocero de la bancada de Perú Libre, pero su cargo fue cambiado y terminó en las manos de Valdemar Serrón. Muchas gracias y muy buenos días, señor Paredes. No, y bien cambiado, don Fernando, porque lo dice, por estar honesto hoy, hoy en el cargo de vicepresidente de la Comisión de Educación y llegando a donde tenemos que llegar para constatar y buscar compromisos con nuestros estudiantes. Y ahí ustedes, con el reportero de la zona, puede constatar, lamentable, como decía. No, es más, yo diría que en el resto de idioma castellano no hay la palabra para calificar estos hechos. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Cuando usted lo considero conveniente. Muchas gracias, buenos días. Vamos a escuchar a los anunciantes de RPP y retomamos nuestras entrevistas en abstención de noticias.